Muy buenas tardes, un cordial saludo de parte de mi compañero Jorge Delgado, mi nombre Giselle Gómez Ábalos, miembro del Tribunal Electoral. Es un placer para nosotros el poder acompañarlos en este día y poder también venir a acompañar a los candidatos al puesto de la rectoría de la UNED. Vamos a iniciar con unas palabras del compañero delegado de esta sede. Buenas tardes, estudiantes, compañeros. Mi nombre es Rodolfo Ulloa, soy el delegado acá del SEDU de Samparados. Hoy nos acompañan los tres candidatos a la rectoría, doña Maylen Víquez, doña Rosa Vindas y don Guillermo Carpio. Le damos la bienvenida aquí al Centro Universitario de Samparados. Bueno, la actividad se va a realizar de la siguiente manera. Vamos a tener una exposición primero de los planes de trabajo de cada una de las personas candidatas y luego vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Es muy importante pues también que nos hagan llegar, les hagan llegar a ello por las inquietudes y principales preocupaciones que ustedes tienen en relación con las necesidades del centro. Después ellos van a tener un espacio para respuestas y un espacio para réplicas para que también puedan pues responderles a sus inquietudes. Básicamente este es el orden que vamos a seguir. Ok, entonces vamos a iniciar con la exposición de las personas candidatas y va a iniciar con la participación de doña Maylen. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento a Rauding y al personal del centro por atendernos hoy acá. Hemos tenido una larga jornada en este proceso, pero para nosotros es muy agradable y en particular para esta servidora poder compartir algunas inquietudes al respecto. Yo les entregué un brochure en el cual aparece el programa de la suscrita en relación con este proceso. Son seis ejes de trabajo en el cual aparece en primer lugar la persona como el eje principal del desarrollo presente y futuro de la universidad. y aquí lo que nos interesa es la permanencia y éxito del estudiante en la universidad, la calidad de los servicios académicos y administrativos que estamos ofreciendo y los de vida estudiantil. Y luego nos interesa una práctica educativa que establezca vínculos realmente con las necesidades formativas del estudiantado y que se alimente de sus experiencias de vida. Y además, con respecto a los funcionarios, nos interesa la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación y un salario acorde con las funciones y responsabilidades. El eje dos es el eje del sistema de gestión académico-administrativa y el papel de la planificación. Muchos dicen que hoy no se planifica y que esos son de los años ochenta, que ya eso no se da y que son tiempos pasados. Bueno, lo que sucede es que si uno no planifica la gestión de una institución como una universidad que se financia con recursos del pueblo costarricense, es difícil dar rendición de cuentas. Entonces, la universidad tiene la obligación, por la rendición de cuentas que tiene que hacer, de planificar y la propuesta que nosotros hacemos es que se debe planificar desde una visión integral y participativa, pero desde la academia. O sea, cuando hablamos de este sentido del planamiento académico, es, hay que concebirla de la siguiente manera, o sea, la universidad se dobla en los centros universitarios, ahí es donde desarrolla sus proyectos de investigación, extensión y los servicios académicos de docencia. Es a partir de esas, de las necesidades y del accionar de los centros académicos que realmente la universidad puede decir si está cumpliendo a cabalidad con la misión social que tiene. En esta parte nos interesa que se dé una revisión de la pertinencia y el impacto de la oferta académica. En estos viajes que hemos hecho a todos los centros universitarios, nos hemos dado cuenta que hay una preocupación por parte de los estudiantes de que la universidad no les está ofreciendo una carrera que les dé empleado. Y que muchas de las ofertas que tiene la UNED ya está saturada. No solamente en el área central, sino que también en las zonas más alejadas del área metropolitana. Bueno, aquí a nosotros también queremos destacar algo que es importante. Es que la evaluación de los aprendizajes es quizás uno de los aspectos esenciales para garantizar si el perfil profesional que tiene la universidad en sus egresados está cumpliendo a cabalidad. Si seguimos aplicando solo pruebas memorísticas y pruebas que no demuestran cuáles son las capacidades y las destrezas para que un estudiante muestre o demuestre que ha desarrollado ciertas destrezas en resolución de problemas, no de matemáticas, sino de situaciones de casos, de análisis de casos en particular, tenemos también ahí que mejorar y es una de las quejas también que tienen los estudiantes. Una evaluación muy parecida a la que teníamos cuando los orígenes de la UNED y no hemos cambiado mucho en ese sentido. Nos interesa la delegación y la desconcentración de los centros administrativos y en los centros universitarios. Esta es una aspiración que tiene esta servidora y muchos funcionarios y funcionarias de la universidad y es que en realidad los centros se constituyan en espacios académicos con vida propia. No son pistas de aterrizaje para venir acá a desarrollar determinados proyectos, sino que es a través de las iniciativas de los centros universitarios, de los estudiantes que puede la universidad, las unidades académicas, venir a coordinar y articular y vincular esos proyectos. Nos interesa además modificar el estatuto orgánico para romper ese verticalismo que existe en la universidad con la estructura de poder. O sea, en una sola persona, en la rectoría, se concentra la presidencia del consejo de rectoría, la presidencia del consejo universitario y la presidencia de la asamblea universitaria representativa. Eso hace que en realidad muchas de las políticas no se lleguen a concretar porque, bueno, es difícil simplemente cumplir tres papeles al mismo tiempo. La función de una rectoría es que los acuerdos de la asamblea universitaria y del consejo universitario se lleguen a concretar. Si no es posible cumplir la política, pues informar al consejo universitario o a la misma asamblea el por qué no es posible para encontrar soluciones, pero no dejarlas dilatar y dilatar y nada al final se hace al respecto. Nos interesa fortalecer la transparencia. Yo creo que la Contraloría General de la República está haciendo un gran esfuerzo para demostrar cuáles son las instituciones que tienen un mejor índice de gestión institucional y van a ir caminando para que realmente se demuestre cuáles son las instituciones que están haciendo mejor uso de los recursos que se les asignan por parte del Estado. El eje tres es la universidad y sociedad, que es la relación en que se da lo que hace un rato indicaba el accionar de la UNED con la comunidad. Y es aquí donde considero que el elemento más importante son los estudiantes a través de sus proyectos de trabajo finales de grabación, a través de los proyectos de extensión o de vida estudiantil que pueden desarrollar. Es triste cuando hacemos todo este proceso y darnos cuenta que los estudiantes expresan que se sienten solos, abandonados y que hay un sentimiento de poca pertenencia con la institución. Ellos dicen que les gustaría sentirse más orgullosos de ser estudiantes de la universidad. Bueno, en ese espacio hay que, perdón, en esa temática hay que fortalecer mucho la participación, pero no que surja de vida estudiantil, sino que surja por iniciativa propia de los mismos estudiantes. El eje cuatro es la internacionalización y que la vemos como una forma de respaldo de la excelencia académica. O sea, es necesario que los estudiantes puedan participar en pasantías y darse cuenta de que es lo que está ocurriendo en sus mismas carreras en otras latitudes fuera de Costa Rica. Y además tener una visión estratégica sobre la internacionalización. En el caso del desarrollo del talento humano y su relación con la gestión, nos interesa sobremanera fortalecer el talento de la universidad y preparar a las próximas generaciones que le iban a liderar la UNED. Yo creo que se dio una etapa de donde muchos compañeros y compañeras se fueron de la UNED, pero no existen los cuadros de reemplazo. Y hoy hay un gran desconocimiento por parte de las generaciones más nuevas que muy comprometidas con la UNED, pero realmente qué motivó la creación de la UNED, cuál es la misión tan noble que tiene la universidad en ese sentido. Y el eje 6 es la visión de la universidad, como esta servidora la desearía dejar en el caso de que la comunidad universitaria la nombre como rectora del 2014 al 2019. En síntesis, es un programa simple, es la segunda vez que me postulo a la rectoría, y eso quisiera aclararlo, la UNED es hoy una conquista del pueblo costarricense y todo lo que ha logrado ha sido gracias a los grandes esfuerzos de todos los funcionarios y funcionarias que elaboraron por la universidad durante esos 37 años que han tenido. O sea, eso no es el logro de una sola administración, sino el logro de varias administraciones. Y en ese sentido, hay muchos compañeros y compañeras que ya se han jubilado, pero que le aportaron en su momento a la misión especial que tiene la universidad. Bueno, yo estoy apelando a que esa etapa de transición se llegue a dar de la mejor manera para que las próximas generaciones puedan seguir adelante con este proyecto de la UNED. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a don Luis Guillermo, candidato, a doña Marlene Víquez como candidata, a los funcionarios de este centro y de otras instancias de la universidad que nos acompañan, señores del tribunal, a todos los compañeros de ONDAFNET y que nos ven por este medio que ha difundido tan certeramente todas estas visitas que hemos hecho a los centros y, por supuesto, a los estudiantes de este centro universitario de la UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas, soy candidata al puesto de la rectoría por primera vez y vengo a ofrecerles un cambio radical en la forma de hacer las cosas en la UNED. Los invito a todos desde ya a que visiten mi Twitter, mi Facebook o, si fuera del caso, y he visto muy eficiente también, el correo electrónico de la UNED, del cual es más fácil porque es R Vindas y todos los que ya conocemos el arroba UNED, ACR, para que hagan sus preguntas y para que me cuestionen lo que quieran cuestionarme directamente sin tener que tenerme directamente frente a frente para poder contestarles sus inquietudes. Mi plan de trabajo está colgado en el tribunal y en mi página. Sin embargo, voy a tratar de hacerles un resumen de cuáles son esos cambios radicales que yo considero que debe de tener la UNED, los cuales se basan en los principios de quién soy. Mi nombre, como les dije, soy Rosa Vindas, soy herediana 100% de CEPA, soy la menor de 13 hijos, una familia tan grande donde me inculcaron valores, valores de transparencia, valores de equidad, valores de honestidad y valores de lucha, que son los valores que me encantaría trasladar en cualquiera de las áreas en que estoy en la universidad. Esos valores me han hecho una luchadora, una luchadora por los derechos, una luchadora por los cambios en cada una de las instituciones por las que he pasado y que ahora me llevan a la UNED a ofrecerles un proyecto con cinco aspectos transversales. ¿Cuáles son los aspectos transversales de mi plan de trabajo? Primero que todo, la calidad. ¿Calidad en qué sentido? Calidad desde el punto de vista de currículum. Hay que revisar la currícula. No podemos seguir teniendo en la UNED programas que al final, con la tesis incluida, que duran años de años, se llevan en promedio seis o siete años, mientras que estamos compitiendo con universidades privadas que en términos de tres, cuatro años ya le dan una carrera a los estudiantes. Calidad desde el punto de vista administrativo. No podemos esperar que las diferentes instancias sean proveedoras de calidad si nuestro personal no tiene las condiciones mínimas necesarias para desempeñarse o no tienen la estabilidad o no tienen un salario justo o un salario acorde con su responsabilidad. Aparte, otro eje transversal es la tecnología que se aúna a la calidad. Somos una institución de educación superior. Nuestro más importante fin es educación con calidad, educación superior con calidad. Pero si nosotros somos la instancia llamada a dar educación a distancia, debemos contar con toda una infraestructura tecnológica que nos, así como tenemos una concepción por norma diferente, debemos tener los instrumentos para facilitar la educación a distancia. Hay que distinguir entre lo que es la educación virtual, lo que es la educación a distancia y no implica que todos los cursos tengan que ser totalmente a distancia. Tenemos que hacer un análisis de cuál de nuestras ofertas deben ser efectivamente o pueden ser efectivamente a distancia. Y tenemos que hacer un análisis de cuáles son aquellos cursos que necesariamente tenemos que mantenerlos presenciales. ¿Por qué? Por el contenido del mismo y por la dificultad del mismo. Habrá laboratorios que por más que queramos, todavía no tenemos la tecnología para poder generarlos a distancia, porque es de esperar que hasta los laboratorios, en algún momento podamos, algunos de ellos como instituciones del exterior, que permiten hasta hacer ese tipo de cursos a distancia. Los tres últimos ejes más importantes, transversales de mi propuesta son el respeto a las competencias, la equidad y la transparencia. Estos son los tres ejes que desde mi perspectiva vienen a ser el cambio. Estos tres ejes aunados a que trabajemos de manera, que busquemos la calidad, la mejora, nos provocan que nosotros si tenemos un programa, una planificación, donde cuando ejecutamos vamos evaluando el resultado de esa ejecución, nos van a dar calidad. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros llevamos a cabo planes de trabajo, tenemos indicadores y respetamos las competencias de cada quien en su campo, podríamos tener información, como nos las pueden dar en el centro universitario, donde nos dicen, bueno, el centro universitario de Desamparados tiene, atiende un promedio de 1.175 estudiantes, un centro que gradúa a 120 personas, 120 estudiantes al mes, un centro que tiene prácticamente cuatro funcionarios, aparte de los dos compañeros de servicios generales que nos atienden, lo que es seguridad y limpieza, y entonces nos hacen ver, bueno, disculpe, ¿cómo estamos equitativamente con otros centros? ¿Es que acaso cuatro personas es suficiente equitativamente para atender a 1.700 estudiantes? ¿Le daremos la misma calidad de atención que un centro donde tenemos a 400 estudiantes y tenemos ocho funcionarios? Esos elementos de equidad se tienen que determinar con una serie de variables que tenemos que hacer, estudios técnicos para determinar cuánto es el número de funcionarios por estudiante atendido adecuadamente, porque el estudiante del centro universitario de Desamparados, el de Opala, el de San José, todos deben ser atendidos en los mismos términos, ¿por qué? Porque a pesar de que seamos una institución del Estado donde la educación es relativamente, debería ser relativamente gratuita, la verdad es que los estudiantes pagan en su mayoría por la educación y si se paga tenemos derecho a los mismos servicios en cualquiera de los lugares que estemos en la UNED. Para lograr esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un respeto de las competencias y cuando hablo de respeto de las competencias, lo que quiero decir, quien desarrolla una actividad debe dedicarse a ella. Don Rauding es el administrador del centro, quien tiene la responsabilidad, la autoridad y quien tiene que responder por el centro es Rauding. A Rauding no le deberían de decir cuáles son los cursos que vienen para acá, sino el con conocimiento, con las investigaciones que hace de los estudiantes es el que dice, bueno, necesito que en Desamparados se programen estos cursos. Igualmente, en materia de recursos humanos, será la Oficina de Recursos Humanos que debería decir cuál es la estructura ocupacional, porque ya hay una estructura organizacional, cuáles son los salarios adecuados y ojalá equitativos en todos los centros. También, igual debería ser en la rectoría. La función de la rectoría es administrar. Yo les digo que transparentemente y equitativamente en el momento de que yo llegue a ser la rectora, eliminaría los procesos pertinentes para que la rectoría se encargue de administrar, se encargue de ir a acompañar al menos una vez cada tres meses a los centros donde me reúna con el personal, igual con otras dependencias, porque la rectoría, al administrar, al salirse de la asamblea representativa y de las políticas del consejo, va a tener tiempo para estar cerca de la gente, para determinar las necesidades y poder prometer y poder ejecutar lo que se requiere. De mi parte, al Centro de Desamparados, lo apoyaré para que se desarrolle la infraestructura necesaria para atender adecuadamente a los compañeros estudiantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo a doña Marlene, doña Rosa. A Rowdy y a la gente del Centro Universitario, muchas gracias por recibirnos hoy. A ustedes, estudiantes, y, bueno, a los compañeros, compañera y compañeros del tribunal que han tenido esta ardua y compleja labor. Creo que poder venir hoy a Desamparados y hacerlo siempre con mucha alegría satisface muchísimo y antes de poder dar lo que podría ser mi plan de trabajo para una rectoría 2014-2019, pues quiero felicitar a Rowdy y a todas las personas que han hecho posible que la señora presidenta nos firmara el pasado miércoles la ley que ya nos estaría dándole el terreno a la UNED aquí muy cerca, por cierto. Y un proyecto que aprobó la Asamblea Legislativa, por cierto, creo que fue dentro de los últimos, el 29 de abril, casi, casi no se agarra, pero pero se logró después de casi dos años de luchas fuertes y de hacer valer el nombre de la UNED ante circunstancias que fueron muy adversas. Creo que el venir a promover a la UNED y en este caso a quienes pretendemos llegar a la rectoría como para poder liderar a esta universidad en los próximos cinco años representa para mí en caso muy especial en realidad un honor, un honor que enaltece no sólo las funciones que hago como servidor público sino también que me permite pensar el papel que puede plantearse y que se puede desarrollar en la sociedad costarricense para los próximos años. nosotros jugamos en este momento un papel fundamental en la sociedad costarricense importantísimo un papel en que en realidad a la UNED se le mira ya con ojos muy diferentes que a los que podría ser hace unos años por el hecho de que ahora se nos respeta no sólo después de que la sociedad que no fue fácil acepta un modelo de educación a distancia que se tenía que sobreponer o estar acompañados de los sistemas tradicionales de educación se logra posicionar la educación a distancia como una alternativa que es muy favorable y que es principalmente la que tenemos que pensar para desarrollarla con los métodos que necesita en este momento que existen más bien en este momento a nivel mundial lógicamente el país vive momentos que son de mucho regocijo son momentos muy especiales donde iniciamos un nuevo gobierno y la gente se siente optimista se siente contenta esperanzada con antecedentes que no teníamos desde hace mucho tiempo un presidente que saca millón trescientos mil votos prácticamente se le está diciendo hágalo aquí estamos y eso tenemos que valorarlo y poder pensar que la UNED puede en este momento importante de desarrollo del país jugar un papel trascendental y es ahí donde vengo a ofrecerles a ustedes compañeras y compañeros y niños también porque en realidad la UNED tiene que ir pensando en esa niñez y en esa juventud venir a plantearles y ofrecerles como parte de mi plan la experiencia que se ha desarrollado para salir a defender si se requiriera lo que necesitamos nosotros en materia de fondo de educación superior nosotros ahora que se puede constatar por quienes no lo hayan hecho el desarrollo que ha tenido la UNED en las regiones el desarrollo en sus sedes y podemos sentir como nos reciben en las comunidades y cuando podemos constatar que eso la UNED lo hace tan solo con el 7% del fondo de educación yo creo que eso tenemos que sentirnos muy orgullosos porque podemos estar seguros hoy más que nunca de que hacemos mucho con muy poco y solo para hacer referencia a ustedes porque lo vengo haciendo en otros centros también ese 7% que recibimos la UNED y tenemos 24 mil estudiantes tenemos que competir en presupuesto con la Universidad de Costa Rica que recibe el 57% con 34 mil estudiantes la Universidad Nacional que recibe el 22 o 23% con cerca de 16 mil estudiantes y el Instituto Tecnológico que recibe el 12% con cerca de 9 mil estudiantes y nosotros con el 7 tenemos la segunda población del país en educación superior pública lógicamente eso nos hace pensar que la institución está ganando campos que no los tenía que la institución está ganando credibilidad que no la tenía y hoy esta universidad con esas limitaciones presupuestarias pero con la mística que ha significado en la de los funcionarios y funcionarias de la UNED podemos salir a la sociedad costarricense y decirles que tenemos 14 carreras acreditadas una de las universidades que proporcionalmente tiene más carreras acreditadas y una acreditación que lo que viene a hacer ahora es venir a posicionar a nuestros graduados para que puedan competir en mejores condiciones con graduados de otras universidades que no les ha interesado la calidad no hace hace escasos tres, cuatro días la sala cuarta se pronunció diciéndole al registro civil que tenía que aceptar con mayor puntaje a las universidades que tenían carreras acreditadas eso es trascendental para nosotros porque nuestros estudiantes pueden ahora estar seguros que en materia del registro civil tenemos vamos a ser respetados y van a tener prioridad pero no solo es a la historia de la UNED la historia de la UNED se remonta cuando hacemos los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación y nos damos cuenta que los empleadores de la UNED de los estudiantes o graduados de la UNED dan una certeza de que las personas graduadas de la UNED salen con competencias que no tienen otros estudiantes de educación superior eso es trascendental entonces por eso es que estamos pensando en cómo hacemos para plantear una estrategia institucional basada en la experiencia para salir a defender al FES cuando lo tengamos que hacer para prepararnos para los posibles cambios que va a requerir el país que tienen que haber cambios en este país por supuesto y tenemos que enfrentarlo como universidad pública al lado de otras universidades sobre las cuales también tenemos que marcar diferencia pero también en el país como institución que busca un espacio para poder darle a la sociedad costarricense lo que requiere en educación superior como segunda parte del programa que quiero desarrollar hay aspectos fundamentales que son los que les quiero comentar algunos de ellos radican fundamentalmente en aliviar algunas trabas que como rectores aquí cualquier persona que esté como rector tendría para poder ejercer su trabajo esas trabas la mejor manera es haciendo cambios radicales en algunos conceptos que se tiene principalmente en la forma de elegir jefes y directores donde se tiene que haber una mayor soltura una mayor voluntad para ganar la sobre todo la confianza de ese profesional joven que dejó de creer hace mucho tiempo y que ya ni siquiera quiere concursar pero además de eso y en materia de estudiantes que es lo que más les interesa se está pensando en dos proyectos fundamentales que para mí son clave en esta etapa la UNED nace para poblaciones que no pueden accesar a la educación tradicional personas que tienen obligaciones y no pueden asistir a clases tradicionales pero nace entonces para personas que también pueden pensar que además de compartir su tiempo en estudio pueden ir a desarrollar actividades que le podrían producir beneficio no sólo para ellos sino también para su familia y es por eso que estamos pensando en proyectos concretos para que el estudiante desde su base de estudiante empiece a desarrollar actividades de emprendedurismo tenemos proyectos hermosos para hacer y hay ahí donde hay personas que están trabajando en ese sentido una banca de desarrollo que tarde o temprano espero que más temprano que tarde tiene que ser aprobada un convenio que tenemos con la banca banca mujer donde existen otros proyectos para que la mujer costarricense asociada a la UNED tenga oportunidades vamos a tener ahora más tiempo para conversar aquí prácticamente se me está acabando pero hay algunas cosas que después de sus preguntas podría estar complementando muchísimas gracias y muy buenas tardes bueno ahora estamos abriendo un espacio de preguntas y consultas para que ustedes pues les hagan llegar a los candidatos en este momento que pueden formular su pregunta buenas tardes mi nombre es Raúl Dín Batista un gusto y un placer para nosotros en el Centro Unitario Desamparados tenerlos por acá al día de hoy un agradecimiento muy en el fondo de nosotros que nos acompañaran agradecerle Sebastián a los compañeros del tribunal bastante trabajo han tenido que llevar a cabo y por lo menos he podido seguir las transmisiones por la UNED y han estado bastante bonitas en los demás compañeros tal como lo dijo don Guillermo un momento bonito para Desamparados después estamos a pocos días de cumplir 10 años ya pudimos lograr el ansiado terreno que ya pronto podemos disponer de él y a ver si pronto podemos tenerse de propia ha sido una lucha bastante bastante larga bastantes años los últimos dos fueron muy fuertes pero realmente desde que iniciamos 2004 andamos detrás de ese terreno y primero lo tuvimos lo perdimos y ahora lo logramos cosa que es bastante importante para nosotros cuando se habla asunto de la UNED y viendo hacia donde vamos yo creo que se puede dividir en tres partes unas son las situaciones que se tienen que dar pronto ya unas que tienen que ser a mediano plazo y otras que por su naturaleza de costos o complejidades va a ser más largo algo que preocupa bastante y por lo menos a mí en el centro en lo personal el aspecto de las tutorías es un asunto grave bastante bastante grave yo creo que los estudiantes tienen mayor mayores argumentos que los míos pero es increíble verdad ver tutorías que llegan los estudiantes en la primera tutoría con 40 y no vuelve nadie porque la calidad la entrega la entrega del tutor es prácticamente baja prácticamente nula eso por lo menos es algo que la UNED debe en muy corto tiempo corregir son recursos y situaciones que se van dando y que por lo menos lo hemos visto en un en un porcentaje muy alto bastante alto que es un asunto que sería bueno atender a corto tiempo lo de recursos humanos sí me preocupa verdad siempre dice me está yendo un buen compañero gracias a Dios para él porque se va a una instancia mejor en la UNED pero lo pierdo yo un buen elemento y de hace bastante tiempo andamos detrás de recursos humanos para la reclasificación de funcionarios en los centros se habló del personal no me acuerdo como era el nombre que tenía que ser de todo bueno por lo menos en desamparados por ser tan poquitos hacemos de todo polifuncional muy amable gracias hacemos de todo porque si se me va uno se me va dos en vacaciones o por enfermedad me traería un colapso entonces por lo menos aquí el compañero no me deja mentir de que se ha venido trabajando este servidor lo ha hecho para que todos manejen todo y el estudiante siempre tenga todos los servicios certificaciones lo que sea realmente lo manejan todos a cabalidad entonces me preocupa eso porque se ha detenido siempre que uno pregunta por eso que está en eso que está en un estudio que está en eso y no se ha logrado no se ha logrado avanzar en ese aspecto se lo dejo ahí para los que nos acompañen como rector o rectora para que lo tomen en cuenta un asunto también que no es tan complejo pero sí que meter en mano y el último aspecto para no ser muy largo mi participación el asunto de la oferta sí los estudiantes muchas veces se quejan de que la UNED tiene una oferta que ya muchas veces no cumple realmente las expectativas me acuerdo al caso de preescolar aquí en San Parados que hicieron una reunión de educación preescolar el señor encargado de la región lo primero que dijo levanten la mano los estudian preescolar todo el mundo lo levantó muy feliz y estudian otra cosa porque eso no tiene demanda imagínense uno ir a una actividad de eso y que le salgan con eso aquí en la una reunión con la región con la dirección regional de San Parados entonces por ahí tal vez si se les mete más inglés o algo podría agarrar desde los niños una acción ahí positiva en la parte de los programas de trabajo los he venido siguiendo ahí algunos todos tienen unas cuestiones muy buenas pero por lo menos son los tres aspectos que más quería yo antes de meterme posiblemente ya después tendremos más tiempo para meter cosas más en todas cosas más difíciles si me preocupa porque con lo que ingresa la UNED del dinero que tiene no podemos que vayamos a aspirar a cosas que va a ser difíciles que se puedan cumplir pero por lo menos si les dejo esas consultas ahí a ver en qué nos pueden ayudar gracias ¿hay alguno otro que quiera participar? no sean tímidos aprovechen la oportunidad por favor dice su nombre buenas mi nombre es Fabio Vargas soy presidente de la asociación de estudiantes de aquí de San Parado este quería bueno algo que me yo estudié la carrera de ciencias policiales anteriormente saqué la carrera de criminología como son carreras no sé tal vez no de tanta demanda como las carreras de educación pienso yo tal vez que no les ha la UNED no les ha prestado como se diría mucha o la la atención más una atención más más profunda a estas carreras porque al menos en el caso de criminología de ahí yo peleé para que abrieran la licenciatura a la fecha nunca la abrieron este en el caso de ciencias policiales de este ahora bueno hubo un cambio ahí de del director del encargado del del ¿cómo se llama? del encargado de la carrera y no pusieron a nadie sino que el director de la escuela fue el que asumió la carrera entonces esos cambios así brutos este generan un cierto descontento ¿verdad? y más que son carreras bueno que a mí me interesarían que en algún momento llegaran a acreditarse que llegaran a tener esa acreditación ¿verdad? más digamos en este momento en el caso de ciencias policiales que ya incluso hay un convenio con el ministerio de seguridad que es el ente en el que yo laboro este y esa es esa ha sido una una preocupación que yo que yo he tenido ahí de quería hablar quería tocar ahí el tema nada más ¿algún otro que quiera participar? ¿desisto el nombre? Sí muy buenas mi nombre es Eduardo Aragón soy estudiante activo aquí de la universidad y mi queja sería queja es que es bueno yo estoy a muy poco tiempo de presentar el proyecto de graduación en dirección de empresas he estado haciéndole la consulta a don Delio Mora durante más de un mes y aún no me ha dado respuesta lo que necesita es el listado para poder escoger el tema y así presentar el anteproyecto eso sería básicamente mi 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 muchas gracias gracias ¿algún otro o alguna otra? buenas tardes mi nombre es Alejandra Rojas yo soy estudiante de acá también soy parte de la asociación de estudiantes y bueno lo mío sería más en cuanto a fortalecer la modalidad a distancia en mi caso como ustedes pueden ver pues yo tengo algunos inconvenientes a veces para asistir a lo que es a tutorías igual entrega de trabajos de ese tipo entonces si sería como la facilidad de fortalecer un poco más la parte de distancia ya sea mediante programas de internet o alguna cosa así que facilite a quienes no podemos asistir un 100% a las tutorías a poder tener un seguimiento en casa también enseñanza de inglés para primer y segundo ciclo muchas gracias ¿alguna otra? si nosotros pasaremos al periodo de respuestas de las personas candidatas inicia el señor don Luis Guillermo ocho minutos voy a esperar el reloj ya me gustó eso ¿puedo ponerlo? si me gustó está súper cómodo bien muchísimas gracias por las consultas y si quiero hacer una referencia general porque ha sido una preocupación cuando hablamos de educación a distancia y hablamos de las posibilidades de que sea una educación a distancia efectiva donde tenemos que saber que todas nuestras acciones tienen que ir encaminadas a fortalecer la educación a distancia y no a fortalecer la presencialidad yo ayer tuve una tuve la oportunidad de escuchar a unos estudiantes en el centro unitario de San José de la asociación de matemática donde hacían planteamientos pero que extrañamente todos los planteamientos abandonaban la educación a distancia más bien querían o parecía que soñaban con una universidad presencial entonces ahí es donde uno no comprende que es lo que está sucediendo y en ese sentido creo que los proyectos que están en maduración en la universidad van orientados hacia eso la preocupación de Rowdy en la primera sobre la calidad de las tutorías eso lo escucho en todo lado el estudiante llega con ilusión y se llena el aula y en una sastanicaben y muchas veces el profesor termina con tres, cuatro cinco estudiantes y a veces en algunos casos que he podido constatar porque me pongo a hablar con el profesor sin estudiantes llegan a sentarse y no llegan entonces parte de lo que se ha pretendido en la institución es ver cómo hacemos para aprovechar bien esos recursos creo que la tutoría presencial tiene que seguir encaminada de la forma que se está dando pero lógicamente verificando y teniendo cuidado con la calidad pero si yo a ustedes como estudiantes que vienen a una tutoría que no les gusta la tutoría o como ha sucedido que también me lo han dicho el profesor termina hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la materia y peor aún o termina hablando de algunas cosas que ni siquiera cuando sale la evaluación tiene una relación entre la tutoría y la evaluación la única forma que tenemos nosotros es primero tenemos fe y yo estoy doy certeza que tenemos tutores excelentes muchos tutores y la gran mayoría muy comprometidos y comprometidas pero también hay tutores que probablemente todavía no han logrado encaminarse a la dinámica que nosotros tenemos en ese sentido se están planteando modelos no sé si ustedes los han escuchado de una videotutoría pero no bajo el esquema que se venía haciendo desde antes aquí en la UNED sino es una videotutoría que es nueva donde usted puede si no puede venir a la tutoría presencial puede desde su casa vía internet abrir las tutorías que le interesan para la tarea o para el examen con la certeza de que esas tutorías que serían probablemente hechas con los profesores esos comprometidos de que cuando se vaya a evaluar si tenga una relación directa lógicamente nosotros tenemos un problema muy serio en la UNED que son las evaluaciones y el problema no es la evaluación en sí el problema es cómo las hacemos aquí cada vez que hay una evaluación esto es un caos por la cantidad de aulas que necesitamos son cerca de 1200 estudiantes convocados y no hay donde meterlos en San José el centro universitario de San José se alquilan 220 aulas para aplicar examen tenemos que ocupar los colegios laterales y con la inconveniencia de que el estudiante ni siquiera sabe a cuál colegio le toca a cuál tiene que llegar eso es todo un caos entonces esa actualización de la educación a distancia es la que se tiene que se le tiene que dar hoy fortaleza es usar los modelos de educación a distancia que se están usando en otras partes del mundo y ahí es donde hemos aprendido a través de la experiencia que existen formas de que el estudiante tenga apoyo docente una mediación pedagógica adecuada sin necesidad de tener obligadamente que asistir a una tutoría o a un laboratorio en ese sentido creo que la UNED va hacia eso muy pronto se estaría estableciendo y concretando algunos proyectos en vía de esa con una diferenciación también de que el estudiante va a tener la oportunidad de escoger su material digital o en papel ya mucho estudiante quiere el material de estudio digital ya no quiere irse con aquel montón de papel para la casa y estamos seguros que las nuevas generaciones que van a ir llegando a la UNED cada vez van a querer más una digitalización pero cuando hablo de digitalización no estoy hablando de los PDF que algunas personas han entregado que yo no sé cómo hacen para estudiar en eso no son para estudiar pero la digitalización la semana que no traje mi tableta para el con los sistemas ebook son una alternativa si el estudiante lo quiere en papel se le da en papel si el estudiante no tiene acceso a una computadora la UNED tiene la obligación de darle a esa computadora eso es lo que se está pensando para poder acercar más y para que así usted señora no tenga que estar viniendo al centro con sus dos hijos y a veces me imagino que en muchos casos hemos podido ver la persona haciendo el examen con sus dos chiquitos sentados eso eso es lo que tenemos que empezar a evitar y la única forma es facilitarle al estudiante mayores oportunidades para que no venga tanto al centro universitario las tareas no es necesario venir al centro existen mecanismos para que ustedes si tienen internet los puedan enviar desde su casa entonces hay una serie de situaciones que se van a ir mejorando en cuanto a servicios y que es uno de los puntos casualmente de mi plan de trabajo que es el punto 3 mejorar los trámites y servicios para que el estudiante tenga desde la página web si lo necesita y si puede ingresar todos los servicios en línea si no los tiene puede venir al centro y se le dará el servicio personalizado no hay diferencia los modelos que estamos en la UNED optando no son modelos que resulten excluyentes para ningún estudiante pero si son modelos que tenemos que ir acercándonos a las actualizaciones que se están dando a nivel mundial en educación a distancia esas son las cosas que hay que ir pensando esas son las cosas que nosotros tenemos que ir diseñando y casualmente uno de los lemas que estamos desarrollando en esta campaña con base en algún trabajo que se está haciendo en grupos es ir trabajando alcanzando obteniendo con gente especializada en diferentes temas cuáles son las definiciones que en diferentes temas vamos a ir teniendo en esta universidad para el próximo tiempo se me está acabando esta primera etapa se me quedan algunas preguntas sin contestar ahora tenemos otro tiempo y voy a continuar muchísimas gracias bueno Alejandra es un gusto tenerla acá y con sus dos hijos la UNED es la universidad de la mujer más del 60% de sus estudiantes son mujeres y no ha sido la primera vez hoy se repite la historia donde la vea usted aquí con sus dos hijos que los que hemos sido tutoras hemos tenido que dar tutorías incluyendo a los hijos que las mamás traen hace unos años atrás en el centro universitario de la Escuela República de Chile cuando estaba ahí inclusive por iniciativa de unas compañeras de la universidad se tenía un aula para poder atender a los niños y a las niñas mientras las mamás estaban las tutorías pero en todo caso todas las tutoras y profesoras que estábamos desde ese entonces teníamos la sensibilidad y no nos molestaban que las mamás llegaran con sus hijos y sus hijas así que bienvenida realmente usted hoy nos recuerda cuál es precisamente una de nuestras principales poblaciones metas que tiene la universidad debo decir que la tecnología es un instrumento muy poderoso y muy poderoso si la sabemos usar bien pero y por la ley de creación de la UNED que es el artículo uno que establece con claridad que la UNED se crea como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de comunicación social no obstante resulta que no es lo mismo estudiar preescolar que estudiar matemáticas no es lo mismo llevar contabilidad o matemática financiera o estadística inferencial que física o química o historia de costa rica todas son áreas del conocimiento muy válidas lo que sucede es que el objeto de conocimiento es difícil y aprenderlo es difícil entonces hay casos especiales por ejemplo en el caso de matemáticas donde no solamente se requiere el uso de tecnología que matemática lo hace desde hace mucho tiempo sino que además se requiere el acompañamiento de la tutoría para poder ayudarle al estudiante a salir adelante eso tiene que hacerse en otros cursos que tienen un alto nivel de dificultad así que la tecnología no es la solución a todo yo sí creo que hay aspectos que contribuye y puede permitir la entrega de la tarea me parece excelente que se pueda hacer mediante la web y a estas alturas debería de hacerse más bien me extraña que ahora diga que se están creando modelos para optar por estas cosas cuando hace rato debió haberse hecho una cosa de estas ¿verdad? sí debo decir por otro lado que con la pregunta de Roudin y por lo menos la reflexión que es lo que yo más interpreto de Roudin es que sí me preocupa Roudin el asunto de las tutorías y lo que está ocurriendo uno esperaría que la persona que contrate la universidad para ofrecer tutorías sean personas que se le dé la inducción y se le dé la sensibilidad suficiente para que se den cuenta que el estudiar a distancia no es simple lamentablemente pareciera que con el pasar de los años se ha debilitado esa selección del personal académico y bueno yo aquí no culpo ni a los encargados de cátedra ni a los encargados del programa sino que más bien es la poca planificación en la gestión que se hace porque bueno sabemos con tiempo cuáles son los cursos que se van a dar en cada cuatrimestre y por lo tanto deberíamos de tener registros de elegibles o con personal que pueda dar una respuesta adecuada lamentablemente esto se ha descuidado y usted tiene toda la razón y es vergonzoso para la universidad que al día de hoy después de 37 años la universidad más bien no esté prestando servicios académicos de manera adecuada si esta servidora llega a la rectoría tenga plena seguridad como tutora por 31 años y sé la importancia de la tutoría para los estudiantes eso se tiene que resolver con respecto a las reclasificaciones bueno eso es una decisión que por estatuto personal lo resuelve el consejo de rectoría en particular la administración entonces me parece que si hay problemas con ese asunto de las reclasificaciones pues es un asunto de inequidad porque en algunos casos si me he dado cuenta que hay reclasificaciones que si se aprueban pero para otros casos este no y en el caso de los centros si lo que he observado es que hay una gran inequidad o sea no hay una proporción entre la matrícula de los centros universitarios versus el número de funcionarios que atienden y eso hay que arreglarlo si no queremos hacerlo hay que bueno esta servidora si está dispuesta a sin maltratar a nadie simplemente haciendo las cosas porque son los estudiantes los que reciben los resultados de ese descuido digamos por decirlo de alguna manera con respecto a la oferta académica es un hecho que tiene que variar y bueno el que salió el señor ministro que es el saliente indicó desde hace muchos ratos que en el campo de la educación este había ya el el mercado laboral estaba saturado si me parece que la universidad debería haber atendido y recuerdo escuchar a doña Ida Fallas que ellas estaban tomando las previsiones para que más bien este se buscara otras opciones otras alternativas para poder utilizar el mismo personal que tenían para actualización capacitación etcétera porque todo cambia como la canción lo dice todo cambia y es importante que también con el uso de los nuevos medios que está introduciendo la enseñanza primaria y secundaria también los docentes puedan tener las destrezas y las competencias para poder llevar a cabo eso con respecto al estudiante que me preocupó con el trabajo final de graduación déjeme decirle Eduardo que a mí me da muchísima pena me da muchísima pena que el encargado que usted mencionó de un Delio Mora no le conteste pero viera que no es la primera persona no con Delio Mora me he dado cuenta que muchos estudiantes con los trabajos finales de graduación tienen grandes problemas se pasó de cursos especializados a trabajos finales de graduación y cuando el consejo tomó el acuerdo en el 2009 le dio tres años a la administración para que tomara las previsiones del caso lamentablemente bueno llegó y vamos por 2014 y las cosas no van bien por eso considero que la renovación es necesaria para que las cosas se vayan a mejorar en beneficio de los estudiantes yo lamento y lo voy a expresar si veo a un Delio Mora que usted hoy hizo esa queja y me lo menciona él directamente también debo decir con respecto a Fabio que lo reconocí cuando lo vi acá porque había sido representante estudiantil también allá en sus momentos me alegra muchísimo verlo Fabio por acá debo decirle que en este momento el programa de criminología hay un un nuevo director de carrera y que presentó una propuesta de licenciatura que está en la comisión de desarrollo académico el consejo el lento y la dinámica del consejo el lenta y en eso yo lo reconozco soy parte del consejo universitario igual que participe otro candidato acá el asunto es que cuando no se establecen prioridades y desde una vicerrectoría académica no se establecen prioridades pues el asunto también se vuelve lento pero sí sí le puedo garantizar que hay un encargado de carrera que está interesado en que esto se corrija y que se haga lo antes posible entonces pronto va a darse usted cuenta de que cómo hemos podido resolver este asunto espero que en los próximos meses ya tiene una respuesta porque el encargado del programa ha insistido mucho en que esto sea una realidad en los próximos seis minutos me voy a ampliar algunas de estas preguntas bueno vamos a empezar con Rauding Rauding diez años insistiendo para lograr haber un proyecto como es conseguir que la semana o el mes pasado se lograra que nos dieran en concesión prestado un terreno porque ahí no se nos logró dar en propiedad pero suficiente el avance ahí vamos a tener como un leasing y el terreno es prácticamente nuestro buscaremos la metodología en que el terreno se traspase completamente a la UNED con un proyecto de ley porque un proyecto de ley puede lograr esto que es importante Rauding yo me alegro sobremanera cuando oigo ahora el discurso de mi compañero Luis Guillermo Carpio donde a lo largo luego de estas experiencias que hemos tenido poco a poco ha cambiado su discurso y ahora tenemos un discurso más acorde a la realidad más acorde a compromisos un discurso donde a pesar de que la ley de acreditación que ha desarrollado la UNED tiene rato ahora si anterior salió lo de la sala cuarta ahora vamos a luchar por hacer respetar esa norma ahora vamos a luchar porque todas las mujeres hombres mujeres que optan por la educación a distancia tengan formas de entregar el proyecto la tarea a través de la red de Moodle si ahí se pueden ver los que somos tutores sabemos que hay foros y tenemos horas de entrega de proyectos entonces que ahora ojalá se homogenicen en todas las carreras que todas las carreras estén en Moodle yo que doy el curso de economía en Moodle y tengo que decir que una una vez en mi vida me pasó que no me acogí a las a los que a los parámetros de un curso que iniciaba y fue en este centro desamparados donde desgraciadamente perdón donde desafortunadamente para no usar esa palabra tan fea donde desafortunadamente se eliminaron las evaluaciones de los profesores aquí en todo lado no sé si si aquí tendremos esa evaluación que era importantísima para el docente y a mí me sirvió porque siempre me he creído una tutora excelente porque siempre mis estudiantes lejos de terminar siendo solo mis alumnos terminan siendo termino siendo guía de ellos profesora por donde doña Rosa por donde puedo irme por la tesis doña Rosa quien me puede ayudar usted me puede ayudar usted me puede guiar terminando resolviendo consultas porque soy del área económica a pesar que tengo la especialidad de recursos humanos de matemática de estadística porque el profesor y todo esto lo digo para el tema routing de las tutorías el profesor comprometido el profesor que se identifica con la UNED igual que el centro universitario se vuelve la imagen de la UNED un buen profesor un profesor que sea que sienta pertenencia con la UNED es un profesor que satisface las necesidades de los estudiantes pero cual es el problema les cuento que en este momento la UNED tiene mil setenta y cinco tutores el cuatrimestre anterior mil setenta y uno perdón de esos mil setenta y uno a la fecha yo no les puedo decir cuáles tienen propiedad aún más hay algunos en categoría no clasificada porque no son profesores tutores del régimen especial treinta y dos bis ni en propiedad ni en interino simple y sencillamente es categoría no clasificada y eso ¿por qué? porque resulta de que por falta de planificación por más de cuatro años simple y sencillamente no se les ha dado estabilidad entonces se define de que ¿por qué el personal de la UNED no tiene propiedad? porque nadie sabe quién tiene que sacar la plaza gracias a vos en los últimos dos años hoy le decía y hablábamos en este centro universitario sí se tomaron las previsiones para que el personal esté con su estabilidad laboral pero no todos los encargados que tienen esa responsabilidad lo hacen entonces el director de escuela dice yo no saqué las plazas porque el otro no me dijo y el otro no me dijo y la administración no ha dado un lineamiento para decir bueno tengo un total de mil setenta y un docentes cuatrocientos plazas y no tengo estabilidad en el personal eso para mí es gravísimo ¿por qué? porque el tutor aparte de ver la UNED como una extra sino con nuestros salarios que son los más malos del mercado con nuestros incomodidades físicas con lo difícil que es la curva de experiencia para que un tutor se vuelva un tutor a distancia y de feria sin un proceso de selección porque la administración ha determinado que el que ingresen por definición de su encargado de cátedra era suficiente no era necesario respetar las normas en materia de selección de personal todos esos elementos unidos es lo que nos lleva a tener la situación que ahora tenemos entonces por eso hay que cambiar no puede ser si ya tuvimos la opción de tener cinco años de la administración ahora vengamos a decir los estudiantes requieren tener la facilidad de entregar vía electrónica las tareas es una decisión y es una promesa de llegó el momento una campaña anterior de nuestro actual candidato entonces compañeros abramos los ojos no es prometer por prometer es acciones que se tiene que generar el problema de los funcionarios recursos humanos no reclasifican no señores hay una norma artículo 78 usted pide reclasificación tiene que un mes recursos humanos dar el estudio y del estudio de recursos humanos se sube a la rectoría pero la rectoría porque es uno de los grandes problemas que tenemos en la universidad las autoridades no tienen freno las autoridades no tienen tiempo a las autoridades no se les puede hacer un debido proceso entonces ¿qué sucede? ahí se murió y entonces ¿qué pasó con los estudios de los centros universitarios? las autoridades definieron que hasta que no se hiciera el proceso de descontraestación no se hacían estudios en los centros universitarios a caray entonces ¿cuándo se va a hacer el estudio? no todavía no todavía no quien es mandado yo de mi parte muchas veces establecí lo tengo que ejecutar por principio de evidencia porque si desobedezco me iban a sancionar o me iban a quitar del puesto de todas maneras me quitaron el puesto no importa esos son los derechos laborales por los que hay que luchar y por los que yo estoy luchando afuera porque dentro de la UNED no se respeta la norma ahora la oferta académica la oferta que nos deben de presentar lo que necesitamos no tiene que ser ni la cátedra ni allá los que me digan cuáles son los cursos que vamos a dar aquí ni tampoco les voy a traer los mil cursos vamos a traer lo que Roudin y su equipo de trabajo diga que es prioritario y si siendo racionalmente eficiente decimos de no este y este curso no vienen este y este lo damos virtual y es el encargado del centro el que sabe las necesidades con los estudiantes ¿qué haría un rector desde mi perspectiva? venir a acompañarlos en ese proceso vamos a tener un espacio ahora de réplicas para cada una de las personas candidatas el espacio es de seis minutos comienza gradando 120 estudiantes y resulta de que solo tenemos una deserción de un 50% si tenemos los datos podemos comparar pero si no tenemos los datos si no hacemos evaluación y control no podemos Fabio criminología y usted tocó uno de los puntos que más me duelen a mí la forma en que se administra la universidad quitaron porque así se dice quitaron no se respetan los derechos laborales yo soy ejemplo quitaron al encargado de cátedra de criminología está bien si el encargado no cumplía si no dio la talla y se le había dicho mira procura sacar la licenciatura o deme un informe o si hay algún motivo por el cual artículo 81 el código de trabajo no cumplía sus funciones fuera quien no cumple las funciones que le corresponde no tiene por qué estar ahí un profesor que una vez falla se le advierte otra vez falla se le advierte la tercera va para afuera ¿por qué? porque los estudiantes necesitan calidad pero si no los evaluamos ¿cómo vamos a saber si son buenos o no? y además traídos por los propios encargados de cátedra porque yo lo conozco es suficiente esa referencia y entonces ¿qué pasó? y entonces tenemos la costumbre encargado de cátedra por algo no hay que quitarlo entonces le recargamos al superior para que se vea un despido solapado en el caso de ustedes tuvieron suerte porque conozco a la nueva persona que se encargó y es una persona de empunche que no le tiene miedo pero legalmente lo que se le hizo al otro funcionario no estuvo bien lo hicieron las autoridades volvemos a lo mismo las autoridades no tienen freno no se les puede hacer un debido proceso y son los dioses del Olimpo lo que digan está bien hecho y las cosas no son así Eduardo la atención a las tesis ese no es tanto el problema Eduardo no sólo que don Delio en este momento no tenga un tiempo porque la cátedra no ha definido un tiempo en el que se le define al estudiante y se le resuelva debería haber una norma una norma donde se diga el encargado de cátedra tiene tres días sábiles para decirle responderle a su estudiante y si no vayámonos a la constitución política artículo 27 derecho de respuesta y si no vayámonos a la ley general de administración pública es que un funcionario público debería conocer las normas y los estudiantes deberían conocer las normas básicas para defenderse y entonces nadie en diez días le tiene que dar respuesta sin embargo en la administración una práctica es no dar respuesta porque piensa que no respondiendo así resuelve las cosas hay que cambiar eso hay que dar respuesta oportuna y pertinente entonces el problema se agrava no sólo cuando ya a usted le respondan y le den su tema de tesis sino en la maquinaria que usted necesita para tener el director el subdirector y todos los que tienen los lectores y eso es lo que más duele ver que en la UNED una persona que haya atendido el método y que esté bien en el método resulta que cuando llega la tesis ahí perdimos la competitividad y se llevan hasta dos años en una tesis eso no puede ser tenemos todo un departamento toda una vicerectoría de investigación que deberíamos de ponerle al servicio a los estudiantes para ver qué se necesita en el mercado cómo puede ser si tenemos conocimiento de que invertir es que señores somos los costarricenses que estamos invirtiendo en la parte que nos subvencionan y somos las papás las mamás y papás de familia las que pagamos una carrera para después de invertir cuatro años nuestro hijo o nuestro compañero no tenga trabajo no es justo y eso hay que cambiarlo no es un problema solo de la UNED es un problema país pero si yo llego a ser la rectora ya se lo dije a Sonia Marta es lo primero que yo le voy a pedir y vamos a ver qué pasa la fortaleza a la distancia Alejandra es lo que nos exige la ley no es que usted lo pida es lo que nos exige la ley dónde está nuestro norte dónde está nuestra planificación porque hasta ahora decimos demos tablet porque hasta ahora evaluamos cómo puede ser que no todos los profesores tengan una metodología estandarizada porque no tenemos profesores que estén identificados y que tengan la metodología estandarizada y en los cuales invitamos preferimos invertir perdóneme don Rauder una millonada para que 36 encargados de centro se nos vayan a España a ver la metodología y a ver qué traen porque no traen desde allá para acá y capacitamos a un montón de gente preferimos en los estudiantes que nuestra federación tenga dos o tres cuatro personas que tienen viáticos que tienen un pago por dietas alguno de ellos que se lleva hasta seis millones y viaja todos los meses eso no puede seguir en la UNED y yo les ofrezco si se vota por Rosa que la UNED será otra cosa muchas gracias bien efectivamente la carrera de ciencias policiales está sufriendo una transformación creo que en beneficio se están haciendo replanteamientos pero a eso también hay que sumarle el hecho de que hace tres cuatro semanas se firmó el nuevo convenio que estaría abriendo nuevas oportunidades inclusive con el Ministerio de Educación Pública y eso hay que aprovecharlo en algún momento y le corresponderá a las autoridades correspondientes porque a veces hay gente que el rector hace todo pero le corresponderá a las autoridades correspondientes el poder establecer las alianzas con el Ministerio de Seguridad para que nuestros estudiantes y graduados principalmente tengan las oportunidades que así amerita además de eso bueno ahora tenemos un ministro de seguridad graduado de la UNED Celso Gamboa él es graduado de la institución y eso también no deja de ser un asunto que deberíamos buscar oportunidades lejos de retraernos hay varias cosas con el asunto de de la tesis suya personalmente voy a ver qué fue lo que sucedió con la persona que usted mencionaba para que ver que se le tramite y se le pueda hacer algún tipo de solución rápida para que no tenga que esperar tanto ahí bueno se fue la señora pero en las carreras de educación hay algunos aspectos que son fundamentales que a mí me gusta resaltar el señor ministro saliente que bueno ya se fue don Leonardo Garnier hablaba mucho de la saturación de las carreras y hablaba mucho de las pocas oportunidades que tenían los estudiantes pero en las conversaciones que yo tuve con él particularmente yo le decía que no hay carreras saturadas que lo que falta son plazas para poderle dar la educación a este país principalmente en las zonas rurales y eso es una situación que es una realidad en la zona rural la educación sigue siendo un factor de discriminación y hay un elemento que es muy bonito y es muy efectivo como por ejemplo las escuelas unidocentes pero resulta que los estudiantes de las escuelas unidocentes difícilmente pueden llegar cuando salen de ahí en las mismas condiciones que los estudiantes de escuelas que tienen todos los servicios entonces ahí el país el país debe buscar una estrategia en ese sentido nosotros como universidad hemos ofrecido al gobierno de turno el poder participar en estrategias de educación tenemos una escuela de educación sumamente comprometida con la problemática nacional y en todos los niveles en primaria secundaria en preescolar en educación especial y una de las cosas que ellos aseguran que el elemento graduado de la UNED la persona graduada de la UNED el estudiante graduado tiene se está siendo reconocido en el mercado laboral como estudiante que tiene competencias muy diferentes a los que se están graduando de la educación tradicional entonces en ese sentido la estrategia que está planteando la universidad es tratar de ver y si no se está haciendo en todas debemos hacerlo es como hacemos para destacarnos con especializaciones en la carrera de educación creo que la mejor forma de entrar a un mercado que está saturado en esas condiciones sin embargo yo estoy muy optimista con el discurso que dio el señor presidente en la toma cuando habló que dijo que le iba a poner especial atención a la educación eso significa y creemos que va a ser así que la educación va a tener mayor mayor escucha que había tenido en otros momentos y por lo menos que las decisiones van a ser más participativas estaba hablando de su caso ahora ahora le puedo contar que es lo que estaba diciendo con muchísimo gusto hay otros aspectos por ejemplo en los recursos humanos hablaba usted don Rauding efectivamente yo espero que haya cambios importantes en recursos humanos donde haya más agilidad planteamientos más activos para solventar las necesidades que se tienen en ese sentido y ahora hay algunas cosas que me gustaría hacer réplica de lo que decía la señora candidata pero resulta que no me permiten hablar del puesto que yo tengo y entonces no puedo hacerle réplica a los ataques que me hace pero después les puedo contar entonces en ese sentido yo creo que la institución está tomando las medidas necesarias para ir por el rumbo adecuado en educación a distancia está tomando las medidas necesarias para que de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias pueda ir adaptando el modelo a las posibilidades con las inversiones que está haciendo en este momento son inversiones que se van a ir consolidando que no nacen de un día para otro pero que se van a ir consolidando con el tiempo y de aquí a tres, cuatro años muchas de las necesidades que no se habían podido solventar anteriormente por la falta de recursos ahora existen oportunidades que son muy claras y sobre todo que vienen a solventar una necesidad urgente cuál es la equidad para el estudiante muchas gracias uno de los aspectos que tenemos tener presente es que la razón de ser de la universidad son los estudiantes si los estudiantes no reciben servicios académicos administrativos de vida estudiantil de calidad pues obviamente que ellos se sienten desmotivados se sienten abandonados y el hecho de que esto sea una universidad a distancia no significa que los dejamos en ese estado de indefensión precisamente como soy educadora de vocación y fui tutora por 31 años entiendo la problemática de los estudiantes estudiar a distancia no es fácil es muy difícil pero hay personas que creen que teniendo una computadora al frente ya se puede hacer educación a distancia y eso es mentira es más que eso es más que eso como se aprende matemáticas o como se aprende historia o como se aprende inglés o como se aprende a cualquier materia del área del conocimiento a distancia hoy la UNED no sabe no puede decirlo a la comunidad nacional como es que se aprende a distancia ¿por qué? porque no se ha centrado en decir y en crear los fundamentos para poder justificar cómo es que se aprende a distancia cuando se habla de la videotutoría déjenme decirles que de hace rato en la UNED existen las videoconferencias y se hacen videotalleres en matemática los hacen y hay muchas que se hacen es más hoy no se le llama videoconferencia sino videocomunicación pero también eso no va a ser la solución porque todo depende de las características académicas y de las condiciones de cada uno de los estudiantes ¿qué es muy importante para ser exitoso en una universidad a distancia? el acompañamiento que la universidad le ofrece al estudiante el estudiante tiene que sentir que tiene el apoyo y el acompañamiento para salir adelante hacer un trabajo final de grabación no es fácil y resulta que es en el último curso ya al final cuando le dicen bueno tiene que hacer esto y esto y esto presente un proyecto bla 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 etcétera etcétera pero lo dejan solo y al final me he dado cuenta porque muchos estudiantes me lo han expresado no solamente acá en San José sino en otros centros de que al final le ponen o destaca una persona que dirige la tesis y resulta que la persona lo deja abandonado y se va y la pobre persona sigue dando vueltas y vueltas y vueltas eso no está bien o sea así a mí no me gusta usar este término pero lo voy a decir si una empresa no tiene claro que el cliente es lo vital pues se tiene a quebrar ¿verdad? simplemente entonces ahí es donde está el problema un estudiante se siente parte de una institución cuando siente que esa institución se preocupa por ellos en el caso del acompañamiento académico al no darse porque es mentiras que se está dando porque ustedes mismos lo han dicho hay tutorías que no están dando la respuesta lo que están provocando es la desmotivación e inclusive la deserción y al sentirse desmotivados y desertar al final lo que esta universidad está generando son sentimientos de frustración en lugar de sentimientos de realización personal y cuidado la UNED no se constituye por ser así indiferente en una institución que más bien maltrata a sus propios estudiantes el estudiante necesita sentirse parte de la vida universitaria necesita que en el centro universitario se le brinden los espacios para ser parte de la vida universitaria con proyectos de extensión con proyectos de culturales con proyectos que se yo que visto de teatro etcétera pero tiene que tener algún arraigo con la institución algo que lo haga sentir que verdad es parte de una institución la universidad no son las paredes ni la infraestructura eso es básico y necesario pero realmente lo esencial es sentirse que uno es parte de algo de una comunidad y ahí es donde estamos fallando lamentablemente cuando nosotros hablamos aquí de que la gran preocupación es que es lo que nosotros debemos hacer bueno yo si creo que la universidad tiene que contribuir a reducir la brecha digital tiene que contribuir a reducir la desigualdad pero sobre todo tiene que cumplir su ley de creación si la gente conociera cuál es la ley de creación de la UNED entonces volvemos a las raíces no se puede hacer universidad pensando que está en una quinta generación en la universidad la tecnología de la quinta generación etcétera etcétera cuando hoy ustedes compran un artefacto y mañana está superado en otra parte del mundo ya habrá otro catálogo diciendo que está superado con tres mil tabletas no podemos resolver la educación a distancia por dios si tienen la matrícula de la UNED supera más de los veinte mil entonces por favor en eso hay que tener claridad en muchas cosas lo que sí tenemos que sentir es estar más cercanos quiénes son los que están más cercanos a los estudiantes los administradores de centro el personal de los centros los profesores tutores el acompañamiento académico los compañeros de vida estudiantil si le puedo decir eso que a pesar de los errores que hemos cometido muchos estudiantes han logrado salir adelante y yo a veces lo digo con mucho dolor a pesar de la UNED lo que quisiera es que se gradúen sintiéndose orgullosos y que realmente digan salí de una universidad que se preocupó por mí y que realmente hizo lo mejor para que yo pudiera ser un buen profesional y servirle a Costa Rica como Costa Rica lo merece yo quiero decirle a las personas que están aquí que lamento profundamente esa situación que se da y Eduardo su situación no es única es la de otros estudiantes pero tenga plena seguridad que si esta servidora llega a la rectoría el asunto va a cambiar Bueno, muchas gracias vamos a iniciar ahora el periodo de cierre cada una de las personas candidatas van a tener dos minutos Inicia doña Marla Bueno muchísimas gracias a Raúl y al personal del centro a los estudiantes que hoy ha estado aquí Alejandra con sus hijos que hoy los ha traído acá que me hace recordar épocas muy hermosas que tuve como profesora tutora de matemáticas porque soy de matemáticas decirles que les agradezco la paciencia y la tolerancia y que si en algún momento me vieron levantar el tono de voz etcétera no es porque esté enojada todo lo contrario porque soy una mujer muy apasionada y me duele me duele que le hagan a la UNED lo que yo quisiera que fuera diferente amo esta institución y la llevo en el corazón por eso es que me postulo porque no me doy por vencida porque sé que las cosas se pueden hacer bien si existe voluntad y si existe mística para hacer las cosas así que muchísimas gracias decirles que cualquier duda que tengan Raúl conoce cuál es mi correo le voy a dejar a Rodolfo algunos brochures ahí para que los estudiantes los puedan acceder ahí aparece el blog pueden escribirme pueden escribirme en el Facebook etcétera y decirles que esta servidora si llega a la rectoría su salario con la UNED va a ser cero porque soy una persona jubilada y mi mística es simplemente dedicarle mi último sprint de la vida a esta universidad que gracias a ella pude criar a mis hijos soy mujer jefe de familia y críe a mis seis hijos gracias a la universidad por eso es que quisiera que en esta oportunidad pudiera hacer una mejor contribución a esta institución que llevo en el corazón y que le debo tanto muchísimas gracias bueno a todas y a todos muchas gracias Onda UNED mil gracias Alejandra gracias por verla con esa realidad de la UNED que es la que tenemos que conocer y manejar yo quiero decirles que hay promesas que desde ya puedo hacer si yo tengo la oportunidad de ser la rectora de la UNED haremos respetar la norma y como lo dijo don Henry Mora de la asamblea y como lo ha dicho don Guillermo si hacemos respetar la norma eso no soluciona todo pero eso nos da equidad y tan siquiera sabemos para donde vamos generaría un programa de promoción de la UNED yo quisiera saber cuántos de ustedes han visto con todo el sistema de audiovisuales que tenemos para dar cátedra por audiovisuales o medios de comunicación con un radio como un sistema como la UNED donde no hemos luchado ni la frecuencia de televisión que ahora se lo dejó cinar en el 13.1 y no hemos luchado para que UNED se posesione y es la que con pocos recursos está dando la cobertura les prometo un posesionamiento de la UNED una inversión donde todos y todos los empleadores conozcan las competencias con las que sale el estudiante UNED les prometo dar seguimiento a los egresados para que den sus para que den sus testimonios hay muchas otras cosas que hay que cambiar en la UNED el cambio llegó el país está en cambio no puede ser que sigamos con una administración que ya tiene 14 años y todavía siga haciendo promesas el momento del cambio llegó y el momento del cambio soy yo no soy inexperimentada soy una persona que cumple lo que promete muchas gracias y buenas tardes muy agradecido con su paciencia y su bondad de escucharnos eso es muy importante muy satisfecho de poder llegar a esta etapa de mi vida después de 36 años de trabajar en la institución y he pasado por diferentes puestos de gestión y poder venir a plantear un proyecto que lo que quiere casualmente es posicionar la institución de una manera en que vaya solventando en el futuro sus necesidades poco a poco de acuerdo a las posibilidades mi costumbre es ver hacia adelante no puedo ver hacia atrás cuando hago planes cuando vemos que el cambio que se está produciendo en el país nos obliga a nosotros a venir a plantear alternativas también que se ajusten a esas necesidades la UNED es una institución muy noble una institución que se ha abierto camino con muy poco recurso y que hoy es reconocida por los resultados que ha dado más de 36 mil graduados en todo este tiempo nos dice a nosotros que estamos cumpliendo y ahora en este momento principalmente cuando tenemos proyectos en incubación que nos van a permitir tener una institución muy diferente una universidad renovada que le va a permitir a ese 67% de madres y mujeres costarricenses poder estar en un sistema de educación a distancia que les permita no estar desplazándose tanto al centro universitario todo lo contrario sino estudiar y poder combinar sus obligaciones con el trabajo con la familia tenemos también generaciones muy jóvenes de estudiantes que también se les va abriendo oportunidades de trabajo gracias a la educación a distancia y al papel que estamos haciendo hemos sembrado y lo que esperamos es que nos permitan cosechar una institución que ha cambiado y que hoy puedo garantizar que es mejor que hace muchos años muchísimas gracias muy buenas tardes bueno muchísimas gracias a todas las personas candidatas por este espacio quisiera darle al compañero delegado el último momentito para que nos dé unas indicaciones gracias primero que nada agradecer a los candidatos por acompañarnos hoy acá de verdad muchas gracias a los estudiantes compañeros también agradecerle muy importante estamos ya con el proceso de verdad para el ordenamiento para los estudiantes tienen que cumplir un mínimo de 24 créditos se puede hacer por medio de la web o si no con mucho gusto pueden llegar a la oficina cualquier consulta duda ahí estamos para servirle gracias también invitarlos para que mañana nos puedan seguir mañana las personas candidatas van a estar en Puriscal donde va a ser un debate estudiantil así que esperamos que esté muy bueno y que sea también la voz de los estudiantes en estas elecciones recordarles que como decía el compañero las personas estudiantes que se deben empadronarse tienen que estar matriculados en el semestre o cuatrimestre de la elección cumplir con 24 créditos y lo pueden hacer en el cuaderno de empadronamiento que está aquí en el centro o si no también a través del sitio web pueden entrar ahí donde dice sitio estudiante y ahí consultar con el número de cédula o hacer la instrucción para empadronarse realmente ha sido pues un gusto estar aquí realmente poder llegar a ustedes que yo creo que la universidad también aunque es a distancia ocupa el acercamiento de la parte humana para esos procesos electorales y de que es una fiesta democrática y así es como lo estamos viendo el tribunal y esos espacios que son espacios académicos de discusión donde pueden conocer las ideas de las personas candidatas eso es todo y muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos